Hola babies, soy su amiga Melani B. Roig en nuestro blog de No Más Pretextos. Pues seguimos aquí en Acapulquito babies. Ahorita vamos a ir al barco, ¿cómo se llama? Bonanza. El Bonanza. Vamos a ir ahorita al Bonanza porque tenemos planas de ir a desparcir las cenizas ahí a mi mamá. Y pues vamos a ver qué tal se pone porque es el barco que ahorita ya nada más está en Acapulco. Que está, que transporta, ¿verdad? Porque antes era el, ¿cómo se llama el otro? El Alcarrey. Y pues eso, sabemos con lo que pasó con el Otis. Pues se hundió y ahorita nada más está trabajando el Bonanza. Vamos a ir ahí y a ver si podemos echar las cenizas en el barco. Entonces acompáñanos, baby, porque ya nos vamos. Y nada más nos están esperando a nosotros. Entonces, let's go. Ah, pero antes de que nos vayamos, no olvides suscribirte a mi canal. Dale a la campanita para que automáticamente te lleguen las notificaciones y sepas cuando haya otro nuevo blog. Entonces, ahora sí, let's go. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal. Váyanse a tomar fotos antes de que se muevan allá ...ayuda mucho también contra el sobrecalentamiento global Los sanitarios Tenemos sanitarios en el primer nivel y también en el segundo nivel En el primer nivel, ahí en la parte del medio, verán que hay un sillón de madera Este tiene atrás unas escaleras Bájenlas En la parte delantera, la vera puntita del bar, allá adelante Ahí se fueron Ya se fueron, yo las quería grabar Segundo nivel, hemos puesto dos bares acá arriba, dos Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están todos Les pusimos un par extra y en la parte tercera Ahí ya estaba ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, qué bonita me pasó! ¡Ay, ya, ya! ¿Ese está ahí abajo, no? Sí, ese que está ahí para el lado ¡Ay, es que no traje el olete, no veo! Ahí está la casa de Cantibras en Acapulco ¿Me vio? ¡Víganse para acá! Una casa sola y abandonada ¿Viste para acá abajo? Ahí está el huracán La casa ya está sola y abandonada ¡Ay, no! Me hago para acá Una persona que vive en esta casa desde que murieron pintas Esta casa, aquí es autóloga La sigue en el día ¡Ay, qué pichas de llores! Me duele la pichas ¡Pas noche! Nada más después que esa casa se celebró ¡Ay, qué pichas de llores! 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 Son los miserios y el nombre de maturas que se ven en esta casa ¿Por qué pasa? ¿A qué pichas de llores? ¡Ay, qué pichas de llores! ¿Qué? Ay, horrible ¿Dónde? La cruz Que quería que visite A mí me hubiera gustado más la otra foto A la del otro lado Sí, a mí también Yo en la otra le hice así Y lo más rico es que vamos a regresar Y la alberca va a estar limpia Porque le van a lavar hoy Ay, qué rico Sí No ves qué corte les va a limpiar las mierdas O sea, cabrón ¿Cómo se llama? O sea, lleva el hijo a Carlos No ¿Cómo se llama? Jesús Chucho ¿Qué? ¿Te acuerdas de cuando tú veas con tu hermano Tú veas que salió de efectivos Júrgale Dijo que aquí Le va a ser la misma de aquí Aquí la corona ¿Llega esto? ¿Aquí o qué? Sí, es cierto Todos esos servicios Es cierto, mira Como dicen que es lo que hace Como que de plástico Como lo de el Eduardo ¿Tú se lo vieron? Y aquí fue como que abierto ¿No? Sí para que te dieras del mercado, ¿no? es que es de esas vistas que guardas en la mente es que raro que te las encuentres no, yo también me acuerdo cuando fui con la lancha de mi jefe nos encontramos delfines nadando a nuestro lado pero eso fue en el golfo también te habrías que te des suerte cuando sí, exactamente lo sé y era una lancha ah, sí, ya lo sé y era una lancha a, acá para raro no, acá para raro no, acá para raro Se la llevó Me llevó su papá Le agarró la papá Yo la agarro Cierra la mano No Es que ella se va a agarrar Y agarra el chavo Y le dice así Y fue Las chicas viven Ay perdón Perdón Partenle Mi pedazos quiero Tú no tomas más Mi pobre corazón Te estás pidiendo Tú no prenderlo Ten memorial Y les tocó Toma Mi pobre corazón Te estás pidiendo Los chicas viven Las chicas Tienen Un папarrita de incentivo Y sellame Tú jearan Tienen ¿Ves? No No CAA Ser No 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 ¡Adiós! ¿Cuánto nos están diciendo ahorita? 12 mil pesos y pues la verdad no lo teníamos para pagar y pues mi hermana ya decía que desparcemos las semillas y pues vamos a ver en donde lo haremos entonces Bueno babies, gracias por apoyarnos en este blog más Cuídense pesos Bye Bye Bye